La palabra el diputado Pablo Cossine. Gracias, Presidenta. Bueno, dos cuestiones muy puntuales. Se dijo en el marco de este debate, en primer lugar, por parte de un integrante del bloque de la Unión Cívica Radical, de que este presupuesto no correspondía ser aprobado o que quizá no tenía legitimidad, porque el presupuesto a esta altura del desarrollo del año y a partir de la circunstancia política de elección al Presidente que vamos a vivir, debía servir para el Presidente, sea cual fuese. O sea, como que este presupuesto no sirve porque no sabemos cuál va a ser el Presidente que va a venir, entonces no sirve este presupuesto. Yo digo, ¿cómo se hace para hacer un presupuesto que sirva para cualquier Presidente? Eso lo podría hacer alguna fuerza política que no tenga una propuesta de gobierno, es imposible. Es más, nosotros reivindicamos la legitimidad política que tiene un proyecto de remitir un presupuesto en función de un plan de gobierno que quiera ejecutar. Que quede claro, Presidenta, nosotros no somos objetivos al momento de definir un presupuesto. El presupuesto que estamos remitiendo nosotros responde a un proyecto de gobierno que venimos desarrollando desde el año 2003 y que también responde a las expectativas que tenemos, como lo dijo nuestro candidato a Presidente Daniel Scioli, a iniciar una nueva etapa del mismo proyecto. O sea, nosotros presentamos este presupuesto en la convicción que en la profundización de este proyecto político lo vamos a ejecutar. O sea, no tenemos miedo en decirlo. O sea, nosotros no estamos planteando un presupuesto que lo puede ejecutar cualquier Presidente. El presupuesto que nosotros proponemos lo puede ejecutar el Presidente que piense de acuerdo al modelo político que pretende desarrollar este presupuesto. No hay presupuesto objetivo. Es imposible que debatamos un presupuesto para cualquier Presidente, sea cual fuese. Esto no existe. No es coherente. O por lo menos no responde a quienes quieren gobernar un país. No puede dar lo mismo cualquier presupuesto. Entonces, este presupuesto no solamente tiene la legalidad de que la Presidenta lo remite en tiempo y en forma, sino que tiene la legitimidad de responder a una visión de país que queremos profundizar. Esto tiene que quedar en claro. No se puede deslegitimar el momento político de aprobar un presupuesto por más que haya una elección en 20 días, porque esto define lo que nosotros entendemos que hay que hacer en la República Argentina. En segundo lugar, un diputado del PRO decía, podemos discernir lo que no podemos ser incongruente al momento de batir un presupuesto. Y la verdad que cuando fue el debate de Malvinas había un tema que estaba dando vuelta, si lo planteábamos o no lo planteábamos, porque tampoco era la intención de generar una tensión en el debate tan importante como era la jubilación de los veteranos. Pero yo lo voy a decir ahora que se habla de congruencias. ¿Cuál es la congruencia que pide el PRO al momento de batir? La congruencia de pensar que el tema de Malvinas es un gasto. Eso dijo el PRO. Eso dijo Macri en el año 1997 en un reportaje en Página 12. Dice, nunca entendí los temas de soberanía de un país tan grande como el nuestro. Nosotros no tenemos un problema de espacio como tienen los israelíes. Al Tesoro de Inglaterra le cuesta bastante plata por año mantener Malvinas. Por lo que de recuperarlas, las Malvinas serían un déficit adicional para el país. Eso dijo. ¿Ese es el criterio con el cual el PRO pretende administrar la Argentina? Nosotros ya sabíamos que consideraban, por ejemplo, a la política social un gasto. Por eso lo dicen. Nosotros queremos que una inversión. Ahora, que Malvinas sea un gasto. Esa es la congruencia con la cual están pidiendo debatir un presupuesto. Entonces, yo creo que no solamente el PRO, sino las fuerzas políticas que lo acompañan a este candidato deberían replantearse claramente cuál es la congruencia que están pidiendo. Por otro lado, se ha hablado de los indicadores. Miren, ayer el Fondo Monetario, que es el guía espiritual de algunos sectores, ha rectificado cifras sobre la Argentina. Lo ha hecho la Cepal también. Y concretamente en materia de crecimiento, ya lo dijeron aquí algunos compañeros, pero fue rectificando de haber planificado un decrecimiento del 0,3% del PBI, ya dijo que la Argentina este año va a crecer el 0,4% y pronosticó para el año que viene. Tiene un crecimiento planteado en alza cercano al 3%, incluso la Cepal también dijo que la Argentina tiene las tasas de crecimiento más grandes de América Latina durante este año y se pronostica para el año que viene. Y en materia de inflación, el mismo Fondo Monetario dijo, tuvo que rectificar, porque había pronosticado más del 18,6% para este año y planifica 16,8%. Lo dice el Fondo Monetario, no lo dice ni el INDEC ni nadie. Entonces, para empezar a desmitificar cuestiones, por supuesto que el país que vamos a dejar es mejor al que nos dejaron en el año 2002, que entre paréntesis ni siquiera lo dejó el Presidente. Hubo que ir a pedirle la llave de la Casa Rosada al piloto del helicóptero, porque no se sabía cómo hacer para gobernar la Argentina que estaba totalmente destruida. Entonces, y lo último, sobre mi provincia, a mí me lamenta, me da pena que se haga política con la muerte de los niños. La verdad que es lo más cobarde que puede existir hacer política y especulación con la muerte de los niños. Y para colmo, haciendo a través de menciones abstractas sin dar números concretos, es lo duro. ¿Cómo podemos medir si una política social impacta o no impacta en una sociedad? Una política, por ejemplo, contra la desnutrición. Con números, con estadísticas, no con palabras. Y yo quiero decir puntualmente, en el caso de la provincia de Salta, que acá se habló como de la otra del norte, el niño con déficit nutricional disminuyó el 13%, del 6,2% al 5,4% de 0 a 1 año. Disminuyó el 13% en niños de 1 a 5 años, del 12,4% al 10,8%. A los que les gusta seguir haciendo roña con las muertes de los niños, que es lamentable, es lamentable una sola muerte de un niño, pero hacer política 20 días antes con muerte de los niños, después no se acuerdan en los 4 años que siguen, porque no tienen responsabilidad de gobierno. La provincia de Salta tenía mortalidad de menores de un año 15 por mil. Ha reducido al 12,9 por mil. Cantidad de disfunciones maternas... Por favor, al diputado le pido que deje de gritar tiempo, esto no es una cancha de fútbol. Cantidad de disfunciones maternas, una reducción del 29%. Tasa de mortalidad materna cada 10 mil nacidos vivos, disminuyó del 6,9 al 4,4%. Ninguna de las tasas, ni de mortalidad infantil, ni de desnutrición infantil, ni de mortalidad materna, han crecido en la provincia de Salta. Todas han sido disminuidas. Pero, que quede en claro, una sola muerte de una madre, una sola muerte de un niño, sigue preocupando a cualquiera que gobierna. Lo que no podemos hacer es seguir especulando y buscando un voto atrás de la especulación sobre la muerte de los niños y sobre la muerte de las madres en el norte de nuestro país. Nada más, señora presidenta. Gracias, diputado. Comenzaremos con los cierres. La muerte de las madres. La muerte de las madres es un gran lugar. Gracias.